Hola YouTube, miren lo que es este amanecer Buen día Chimuehuenza, buen día ¿Encontraste un palito? Ay que lindo palito, ay que lindo palito para jugar Que lindo ese arbolito en este momento en otoño Está un poquito oscuro para la cámara pero en realidad se ve bastante más de lo que se ve en este video Vamos a agarrar un cepillo y vamos a probar un rato de cepillarlos Es un cepillo de pelo blando La idea es que empiecen a tener como más sensibilidad Y que se empiecen a dejar tocar más Y no tienen mucho cepillado encima así que bueno, vamos a empezar con alguno de los dos Bueno creo que ahí se me ve Vamos a empezar Yo creo que Vamos a empezar No se quiere ni acercar al cepillo, se vuelve loco Acá tenemos algo lindo para poder trabajar estos días Vamos a probar un plan de acercándole el cepillo Vamos a probar a ver si 5 días seguidos nos acercamos al cepillo Empieza a generar confianza, le da pánico, empieza a moverse, se pone inquieto, empieza a querer morder Todos mecanismos de defensa Entonces vamos a probarlo Reencontré el trípode que lo tenía perdido Y me alegra haberlo encontrado de vuelta Pues algo muy útil Para los vlogs Y no se porque ahora no lo estoy usando Pero bueno, es así Gracias por estar ahí Nos vemos en el futuro Gracias por ver el video Gracias.